Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de predicción, por supuesto vamos a estar con la predicción de los dos partidos, las dos finales que vamos a tener mañana. A su vez también podríamos haber hecho el resumen de la gira que arrancó Independiente del Valle hoy por Europa. Tengamos en cuenta que va a jugar lo que es una nueva copa que se inventó, que vendría a ser como una supercopa de Europa y América, no sé. Es medio rara la verdad, pero está bien, así como se juega el campeón de Copa Libertadores y de Champions, que pueden jugar un mundial de clubes. Bueno, en este caso se decidió inventar una copa que es entre el campeón de la sudamericana y el campeón de la Europa League. Así que Independiente del Valle va a jugar contra Sevilla próximamente y arrancó la gira. Pero bueno, nos encontramos acá para hacer la predicción del partido entre Independiente del Valle y Boca Juniors, porque se van a disputar la final de la Copa Libertadores Sub-20. Hermosísimo, ¿por qué? Se juegan lo que es la revancha del 2016. O sea, esto es un detalle, una pimienta, un poquitito de picante que le estamos poniendo a nosotros. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es un poco, ¿viste? Esa revancha del 2016 que Independiente del Valle ganó muy bien. Es un poco la revancha del 2016 que recordemos que Independiente del Valle lo subestimaron, lo atacaron, dijeron que iba a pasar vergüenza, no sé qué. Bueno, terminó ganando lo que es esa llave contra Boca y después no pudo coronar con la final contra el Atlético Nacional. Y en este caso va a jugar la final de la Copa Libertadores Sub-20. Va a ver si puede lograr nuevamente ese título que logró hace dos años ya. El año pasado recordemos que salió campeón Peñarol. Y vamos a ver si les parece ya, de fondo vamos a disfrutar, lo que es el resumen del partido de Boca 2 e Independiente del Valle 3, que es el partido de vuelta que se jugó en la bombonera. Recordemos que este resultado fue el que le terminó dando la clasificación Independiente del Valle. Y yo todavía me acuerdo de la declaración de Junior Sornosa cuando terminó el partido diciendo muchos de tus colegas nos subestimaron y acá estamos, poniendo la cara y ganando. Así que muy bien la declaración de Junior. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que va a ser el partido de mañana. Como saben y como les digo siempre, es muy complicado prever lo que va a ser un partido. Porque uno puede tener un planteo, el otro puede tener otro. Y si hay un gol en los primeros minutos, ese planteo se va tirado a la basura. Nada, va a estar muy complicado el partido. Creo yo que va a ser una final muy igualada, desde mi punto de vista esto. ¿Hay un favorito? Sí, hay un favorito. Eso sí, creo que hay un favorito. Me parece que hay un equipo que juega mejor que el otro. Y en este caso es Independiente del Valle. Independiente del Valle creo que ha hecho las cosas mucho mejor que Boca en las semifinales. Que fueron después de la fase de grupo, porque recordemos que esto es fase de grupo. Después pasás a las semifinales y después tenés la final. Bueno, en lo que fue la fase de grupo, si quieren pueden buscar los resúmenes que tuvimos en el canal. Boca por su parte clasificó primero de su grupo. Independiente del Valle clasificó primero de su grupo. En las semifinales a Boca le tocó jugar contra el campeón vigente, que fue Peñarol. Le terminó ganando por lo mínimo. Le terminó ganando por lo mínimo. O sea, por detalles mínimos. Y le ganó por la mínima también. Le ganó 1 a 0. Un partido muy cerrado. Es lo que propuso Boca. Es lo que propuso Peñarol por su parte también. Y de esa manera se termina quedando con el partido Boca. Estuvimos reaccionando en vivo en el canal de Twitch a ese partido. Y por supuesto, si querés ver la final en vivo con nosotros. Te invito a que vayas ahí abajo y nos sigas en la plataforma morada. Que te voy a dejar el link ahí abajo para que nos vayas a seguir. Bueno, seguimos en este caso por el lado de Independiente del Valle. Porque por el lado de Boca no tengo mucho más para agregar. La verdad es que me parece que es una selección. Es un equipo que no está con su máximo nivel. O sea, no está con sus máximos jugadores. Porque hay muchos chicos que se quedaron acá para poder terminar el torneo de reserva. Y a su vez también para poder jugar en primera división de Boca. Ejemplo mínimo del Colo Barco. O sea, ejemplo mínimo me refiero al ejemplo máximo. El máximo referente para mí de lo que es sub 20 de Boca. Bueno, se quedó abajo, se quedó en lo que es el equipo titular de Boca Juniors. Porque este fin de semana juega. Entonces, teniendo en cuenta eso, Boca no viene teniendo fútbol vistoso. En la fase de grupos empató con Palmeiras. Un partido que podría haber ganado tranquilo 2 a 0. Bueno, se lo empatan sobre el final 2 a 2. Me parece que los otros dos partidos sí los pudo ganar bien. Ahora mismo no me estoy acordando bien cómo fueron los resultados. Pero sí me acuerdo que los ganó bien. Y fue contundente y fue efectivo. Dicho esto, pasamos para el lado de Independiente del Valle. Que para mí es donde hay más para analizar. ¿Por qué? Porque Independiente del Valle fue con sus máximos jugadores. Con sus máximos referentes. Tiene juveniles muy buenos. Caso de Kenny Arroyo que es sub 17. Caso de Kenny Arroyo que tiene 17. Caso de Kendri Páez que tiene 16. Después también tenés jugadores como el 9, Justin Cuero. Que son jugadores sub 20 de la selección. Sub 20, Patrick Mercado en la mitad de la cancha. Orlando Herrera. Tenés a Yuri Ochoa, una buena aparición. Hay muy buenos juveniles en lo que es el equipo. Independiente del Valle, voy a decir la selección nuevamente. Porque es una selección Independiente del Valle. Parece una selección sub 20, pero es así. Tiene mucho nivel, tiene mucha proyección. Y a su vez también me parece que es el equipo que mejor juega. Y el que mejor jugó de lo que es la Copa Libertadores. Dicho esto, el partido que vi el otro día de la semifinal frente a Cerro Porteño. A mí por lo menos no me gustó para nada. Me parece que no jugó bien Independiente del Valle. Que también en parte se debe al planteamiento defensivo de Cerro Porteño. Creo que pudo haber perdido el otro día tranquilamente. Lo saca adelante por un penal sobre el final. Que le termina dando los tres puntos. Los tres puntos, mejor. La clasificación, mejor dicho. Y de esa manera llega a la final. Dicho esto, ¿quién es mi favorito? Bueno, mi favorito de esta llave, de esta final que vamos a tener mañana en la pantalla de Suda. Es Independiente del Valle. Ustedes lo saben, yo lo vengo siguiendo hace mucho. Me parece que es la candidata. Dicho esto, es una final. Y en las finales ustedes saben que todo pasa. Todo puede pasar. Jugar bien no te va a garantizar ganar. Sí te va a acercar mucho más al resultado. Pero no te va a garantizar ganar porque si no te puede pasar como le pasó a Boca el otro día. Que sacó un zapatazo de afuera del área. Y le terminó ganando el partido a Peñarol con ese zapatazo solo. Porque el partido estaba cerradísimo. Pero me parece que Independiente del Valle propone más. Tiene jugadores de buen pie. Tiene jugadores de mucha calidad. Que le van a complicar la vida a Boca. Y creo yo que va a terminar ganando Independiente del Valle. Y justo, mira, terminamos con el resumen por ahí. Para mí va a terminar ganando Independiente del Valle. Creo que se va a llevar el partido. Por 3 a 1. Voy a poner un 3 a 1. Muy abierta la final la puse. 3 a 1. Sí, me voy a jugar por el 3 a 1. Iba a decir 1 a 0, pero no. Voy a jugarme por el 3 a 1. Creo que va a ser una final muy buena de ida y vuelta. Ojalá sea así. Porque estaría bueno poder disfrutar de un buen rendimiento de ambos equipos. Y también poder disfrutar una final competitiva al fin y al cabo. Pero me parece que va a ganar 3 a 1 Independiente del Valle. Dicho esto, todo puede pasar. Ustedes lo saben bien. Así que los invito a que se suscriban. Que activen la campanita. Les agradezco por estar ahí detrás de la pantalla. Les mando un abrazo grande. Y ahora sí, por favor, vayan ahí abajo al primer comentario fijado. Y nos siguen en la plataforma morada. Que es donde vamos a estar transmitiendo seguramente la reacción a la final de la Copa Libertadores. Gracias. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau.